Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa en Noticias Marcos Paz TV. Como siempre con todas las noticias, un informativo de 60 minutos de 20 a 21 horas comentándote todas las noticias, las novedades de nuestra ciudad de Marcos Paz. Un gran equipo detrás, saludamos en este momento a Belén González, quien está encargada de toda la parte audiovisual y técnica, y a Diego Audicio, productor ejecutivo de este programa. Así que bueno, saludamos, obviamente a todos los que están del otro lado, les agradecemos por estar ahí siempre escuchando las novedades. Y sin más, comenzamos con el recorrido por las noticias. En este caso, inauguramos lo que fue la nueva sede de BTV en Marcos Paz. Estuvimos allí hablando con Víctor Magni, intendente interino, y también con Ricardo Donicelli, propietario del lugar. Bueno, muy bien, para el sistema de medios públicos de Marcos Paz, nos encontramos en un nuevo lugar, en la BTV, aquí en Marcos Paz, para hablar con el intendente interino, Víctor Magni, y con Ricardo Donicelli, el propietario de dicho lugar. Bueno, Víctor, llegó el día tan esperado. Sí, acá estamos acompañando a Ricardo, que después de un largo andar, digamos así, ha logrado poder habilitar esta BTV, que para Marcos Paz es un gran beneficio, porque ya, bueno, se puede hacer la BTV en la propia localidad, y evitar no estar viajando a otros distritos. Aparte, bueno, también acompañarlo, porque ha sido un esfuerzo grande que han hecho todas las familias, Donicelli, digamos, y pues están involucrados todos sus hijos en esta empresa, para lograr este objetivo, bueno, y desearle de parte nuestra el mayor de los exilios, y vamos a ir acompañándolo como lo estuvimos acompañando siempre desde la gestión, ¿no? ¿Cuánto sirve, no? Como usted bien decía, tener una planta verificadora acá de BTV, acá en Marcos Paz, y no tener que viajar? Claro, se abrió los vecinos, pero también le voy a contar bien los detalles, porque es el que sabe el tema, pero vamos a decir, que van a poder hacer su verificación técnica vehicular, digamos así, acá en el propio distrito, y evitar, por ejemplo, esperar que venga alguna planta de otro distrito, o bien tener que ir a Lobos, o ir a, no sé, a Itusengó, o Pontevedra, que son las más próximas, ¿no? Ahora, digamos así, estamos en el propio territorio, bueno, y agiliza mucho las cosas. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, me imagino la alegría, y ya vemos la planta completamente repleta. Sí, bueno, una alegría, una satisfacción, haber logrado cumplir semejante sueño, ¿no? Algo muy importante para la región, principalmente para Marcos Paz. Ha sido un logro muy importante. Y bueno, trabajando, siempre dándole para adelante, con todo esto que es lo que nos gusta, el tema de los sábados. ¿Cómo es el tema para sacar el turno? ¿Se paga por la página? ¿Cómo es eso? Porque hay un nuevo cambio, ¿no? Sí, momentáneamente, por orden de llegada, se está testeando un nuevo sistema de turnos, donde posiblemente, a la brevedad, se implemente el sistema de prepago. O sea, se va a solicitar el turno en la página, pero va a haber que pagar en la misma página, para poder tener ese turno y venir a verificar. Eso lo están testeando, todavía no hay nada definido, pero sí lo están testeando. Por ahora, se paga acá, y es por ahora donde ha llegado. ¿Qué método de pago se tiene? ¿Tiene tarjeta de crédito, débito, se puede abonar en efectivo? Hoy tenemos tres modalidades de pago, tenemos que seguir habilitando modalidades de pago, pero hoy tenemos débito, crédito, que es lo obligatorio, y contado. Bien. Bueno, ¿qué cantidad de personal cuenta aquí el local? Y me imagino, ¿hasta qué horario va a estar? ¿De 8 a qué horario? Sí, nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, y los sábados de 8 a 13. Esos son los horarios, y bueno, no podemos seguir trabajando, porque nos corta en el sistema las 16 horas. No depende de nosotros. Así que hasta ese horario vamos a poder trabajar. ¿De corrido? Sí, sí, de corrido. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y a partir de hoy, ya la gente que tiene la BTV se puede venir a acercar aquí y realizarla. Sí, 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 por ahora donde llegada, así que pueden venir en ese horario, en esa franja horaria, y hacer la verificación técnica, sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de personal cuenta? Personal. Personal hoy tenemos 8 personas, porque nos falta una máquina que la están terminando para la otra línea, así que tenemos la mitad del personal. O sea, el personal que es para una línea. Bien. Y vamos a tener ya, creo que la semana que viene, si nos traen la máquina, vamos a tener 8 personas más. Y por último, amante de los fierros. Amante de los fierros, sí, amorista siempre. Bueno, ustedes los han visto, ahí están todos mis autos. Bien. Bueno, Ricardo, lo mejor para el día de hoy, que sea con muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la nota. Y bueno, siempre aportando algo. Muy bien. Hasta ahí la palabra de Ricardo Donizelli, propietario de la planta verificadora de aquí, de la BTV. Y con el Intendente Interino, Víctor Magni. Volvemos al piso con mucha más información. Y escuchamos lo que representa esta nueva sede en Marcos Paz, ubicada en zona por la ruta, céntrica casi. Y comentándonos todo lo que se viene para más adelante. Nuestros servicios para todos aquellos que tengan que hacer este trámite de la BTV, ya pueden hacer sus consultas a los medios anticipados. Y obviamente estar en contacto por vía mail, por vía web. A continuación, vamos a pasar un repaso por la agenda de esta semana. Eventos que se vienen en este febrero 2024. Vamos a comenzar con lo que es el día 6 de febrero. Desde este martes a las 20 horas habrá Cinemóvil. Se presenta en Plaza Santa María, calles Puey, Redón y Piedras. Todos invitados, como siempre, a una actividad libre y gratuita para compartir con los niños, con la familia. Te anticipamos que la película que se va a estar proyectando es Trolls 3. La tercera película de Trolls. Por otra parte, continúa el Cinemóvil el día 7 de febrero. Esto día miércoles, Cinemóvil se presenta en la comunidad QOM. Por otra parte, continuamos el día jueves con postas de salud. Horario de 9 a 11 horas. Horario de verano en Barrio Uriostes. Esto es Calle Atuel, entre Bermejo y Pilcomayo. Nos vamos ya para el día viernes, 19.30 ahora, con los festejos de los corzos barriales. Carnaval 2024 en Barrio Santa Catalina, con la presentación de La Locura de Santa. Esto es en Calle Catalina Reilly, desde Mala Cara hasta el Amanecer. Y como siempre, todo lo que es el ciclo de Cine Bajo las Estrellas, en esta nueva edición, a las 20 horas, el día 9, sábado de febrero, proyectará Trolls 3 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Roma. Por otra parte, te comentamos que el Club Geo está realizando un mundialito para las categorías femeninas y masculinas. Esto va a ser el día sábado, 10 de febrero. Continuamos con lo que es el día sábado, a las 19.30 horas, nuevamente, corzos barriales, carnaval 2024 en Los Aromos, con la presentación de Los Mismos de Siempre. Esto es en Calle Ortiz, desde El Criollo hasta Juan Domingo Perón. Por último, nos vamos al día domingo, sí, te anticipamos un poquito más. Día domingo, 21.30 horas, tributo a Virus por Guadu Guadu. Ya la venta de entradas está disponible en boletería del Centro Cultural Roma. Y, bueno, te anticipamos, como siempre, que el día 11 de febrero, ahí cierra lo que es carnavales 2024, durante este fin de semana, ¿no? Corsos barriales en Martín Fierro, con la presentación de Los Inquietos de Martín Fierro. Guiraldes, desde José Ingenieros hasta Cané, se van a estar movilizando todas las murgas. Recordamos, 19.30 horas, horario de verano, seguramente terminen alrededor de las 12 horas. Ahora sí, nos vamos un poco de lo que es Agenda y volvemos con más noticias. Bueno, muchísimas actividades, como te decíamos, pero ahora volvemos nuevamente a lo que ha sido el recorrido del día de hoy, porque estuvimos presentando, presenciando, mejor dicho, el polo universitario que hoy tuvo una gran participación con el inicio de los cursos de verano en el polo universitario de más de 100 estudiantes. Recordamos que la oferta se continúa agrandando, continúan abiertas las inscripciones para algunos cursos y carreras. Todo esto, informate durante la semana, desde las 8 horas que está abierto el polo hasta alrededor de las 14 horas, podés ir, informarte también en redes sociales. Pero a continuación te pasamos la palabra de Nancy Bravo, quien es directora del polo universitario y nos comentaba lo siguiente. Muy bien, para el sistema de medios públicos de Marcos Pada nos encontramos en el polo universitario de nuestra ciudad para hablar con Nancy Bravo, quien es la directora del polo, para comentarnos sobre los nuevos ingresantes de la Universidad de Urlingham. Bueno, Nancy, me imagino, felicidad pura. Sí, mucha alegría tenemos acá con el equipo del polo por la cantidad de alumnos inscriptos a las diferentes carreras de la universidad, aproximadamente 140, 150 alumnos inscriptos, con una concurrencia muy masiva en las primeras clases que se iniciaron el 29 de enero del curso de preparación universitaria, aproximadamente entre 60 y 65 concurrentes. De todos aquellos que se inscribieron, tenemos un número muy alto y eso nos causa alegría, ¿no? en que podamos serles útil para que ellos no tengan que viajar hacia Urlingham y puedan cursar acá en nuestra ciudad. ¿Qué duración tiene esto, no? Porque es intensivo, ¿no? Es un curso de aproximadamente dos meses, empezó el 29 de enero y se extiende hasta el 23 de marzo. Es el curso de ingreso universitario a diferentes carreras, o sea, que todos los alumnos o todos los interesados que quieran cursar sus carreras en Urlingham puede hacer este curso de ingreso acá en Marcos Paz. Después, a partir de marzo, se dictan en nuestra sede materias que son comunes a las diferentes carreras de salud, que por lo general se encuentra anatomía, que es común a licenciatura en enfermería, quinesiología y obstetricia o laboratorio. Materias como nuevos entornos, que tiene que ver con la informática, inglés, que tiene el primer año, es común a muchas carreras, entonces estos 120, 140 alumnos que están cursando, este curso universitario lo pueden hacer acá. Me imagino que con el correr de los años se ha incrementado la cantidad de alumnos que asisten acá. ¿Qué importancia le das vos a que lo cursen acá y no tengan que viajar? Sí, se ha incrementado el número. Cada vez son más porque es como que de boca en boca van diciendo, bueno, sí, nos anotamos, tenemos acceso a la universidad. Y es importante porque en el primer periodo ellos, los chicos, es como sienten la pertenencia, ¿no? Y van afianzando ese interés por la carrera y el futuro que ellos quieren. Entonces, acercarle esto es muy importante para nosotros y mucho más para ellos. Con respecto a las otras universidades, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cuándo comienzan cursos de idioma de la 1? ¿Cómo se viene trabajando con eso? Con los cursos de idioma todavía no tenemos inscripción. Esto pasará a mediados de marzo, ahí ya tendremos novedades de los días en que pueden venir a inscribirse. La verdad que tenemos una convocatoria grande cada año. Solamente inscribimos a los alumnos de primer módulo. Los idiomas se dividen en módulos y solamente inscribimos al primer módulo. Porque a partir del segundo, directamente la universidad se comunica con los alumnos que hayan promovido el primer módulo. Con UTN, a través del programa Puentes de la provincia de Buenos Aires, continuamos con la carrera de procedimientos tecnológicos ambientales que cursan los chicos de Marcos Paz en forma virtual y con una visita que ya han realizado en el primer año a Mar del Plata, ya que su sede principal está allá en esa ciudad, hacen clases intensivas. ¿Qué se tiene para este 2024? ¿Agregar una nueva universidad? ¿Más carreras? ¿Qué es lo que se viene? Porque el pueblo universitario no para, está en constante crecimiento. Bueno, estamos en tratativas para el tramo de formación docente que hace mucho tiempo no se da en la zona con la Universidad Nacional de Lanús. Estamos en tratativas. Las novedades las daremos más adelante cuando tengamos una confirmación de ellos, pero los estamos intentando. ¿Hay que estar atento entonces a las redes sociales del pueblo universitario? ¿Cuáles son? Es Instagram, tenemos el Instagram de pueblo universitario Marcos Paz, en Facebook también, del mismo nombre, y en Twitter también. Mira, todo tiene que estar atento porque nosotros publicamos ni bien nos confirma las novedades, las hacemos públicas. Y como pasa siempre, el que la lee, la transmite. Así que todos nuestros alumnos que ya forman parte de nuestra comunidad, la transmiten a otros que están interesados. Y me imagino que la demanda es, apenas largan la noticia, ya automáticamente hay muchísimos inscriptos, y es más, hasta quedan en lista de espera. Sí, cada vez que comunicamos una nueva inscripción, los cupos, porque tenemos un cupo limitado, se completan enseguida. Por eso es que pedimos que estén atentos, y al que realmente está interesado, concurra, se comunique con nosotros, nos envíe un mensaje, para no perder la oportunidad. Muy bien, Nancy, muchísimas gracias. Muy completo, la verdad, el resumen de todo lo que viene haciendo el polo universitario aquí de nuestra ciudad, y que sea lo mejor para la jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos. Muy bien, hasta ahí la palabra de Nancy Bravo, aquí para el sistema de medios públicos de Marcos Paz. Muy bien, hasta ahí escuchamos la palabra de Nancy Bravo, quien es directora del polo universitario, comentándonos sobre este gran inicio de oportunidades, para todos los estudiantes que están comenzando. Recordamos que es una oportunidad gratuita, libre para todas las personas que quieran seguir estudiando. En el caso de hoy eran de enfermería, pero hay posibilidades para todas las carreras, y esto se va incrementando año a año. Ahora sí, pasamos a continuación a otra de las noticias. Estamos hablando del aumento de colectivo, que esto obviamente nos afecta a todos. A partir de mañana será el aumento, los boletos mínimos del colectivo, y el tren serán de 270 pesos y 130 para los trenes. Recordamos, bueno, colectivos 270, trenes 130 respectivamente. Esto confirmado por el gobierno oficialista, de mi ley, que el aumento de boleto ya será efectivo a partir de mañana en el AMBA, así toda la zona de Gran Buenos Aires. ¿Cómo quedan los boletos de colectivo? El valor con la sube, de 0 a 3 kilómetros queda en 270 pesos, esto es el mínimo. De 3 a 6 kilómetros pasa a 300 pesos. De 6 a 12 kilómetros queda en 323 pesos, y de 12 a 27 kilómetros, 347. Por último, si tenés que hacer un viaje largo de más de 27 kilómetros, el costo será de 370 pesos con la sube en los boletos de colectivos. Si tenés tarifa social, el valor va a ser diferente, para 0 a 3 kilómetros, esto va a ser el beneficio, digamos, de 121 pesos, el costo total con tarifa social. Si tenés que hacer un viaje un poco más largo, 3 a 6 kilómetros, 135 pesos. De 6 a 12 kilómetros, 145. De 12 a 27 kilómetros, 156. Y más de 27 kilómetros, 166 pesos. Se reduce bastante, ¿no? El gasto casi al 50% de lo que es el valor convencional con la sube. Y te contamos también cómo queda el valor de los trenes, que es un poco más económico, si se quiere decir. Quedaría con la sube en 130 pesos, el valor del tren, 169 si el recorrido es de mayor distancia, y 208 el valor superior. Con tarifa social tenés este descuento en 58 pesos, el segundo recorrido un poco más largo de 76 pesos, y recorrido largo a 93 pesos queda lo que es la tarifa de tren con tarifa social. Así que, bueno, hasta ahí lo que se viene, ¿no? En cuanto al aumento de colectivos. Y te seguimos informando, ¿sí? Ahora ya dejamos un poco lo que es colectivo, lo que es el viaje, lo que son los transportes, y nos vamos a un evento de este fin de semana, que fue, la verdad, que impresionante. Estamos hablando del Centro Cultural Roma. Ahí estuvo Marcos Paz y las bandas eternas, eternas, haciendo tributo al flaco Spinetta, ¿sí? La verdad que ahí los vemos en pantalla, un grupo de 36 músicos, artistas locales, realmente no eran bandas en sí, pero eran todos artistas locales que se fueron fusionando, haciendo equipos, la verdad, y bueno, una performance hermosa, ahí todo el público, desde las 18 horas hasta, pasadas las 12, digamos, hasta la noche, estuvieron haciendo este gran homenaje, ¿no? Al flaco, pasando por toda su performance, ¿no? Su paso por la música, desde lo que era, bueno, el traspaso por la etapa de Almendra, perdón, también por lo que fue Pescado Rabioso, y finalmente su etapa como solista, también se realizó, te contamos, una parte acústica y otra parte eléctrica durante el evento, así que, bueno, muchísima música, mucha participación, un evento que ojalá se vuelva a repetir, ¿no?, con otros artistas, ¿por qué no? Porque la verdad que hubo muchísima convocatoria, y te comentamos algunos de los participantes, ¿no?, de este evento que fueron las estrellas, ¿sí? Estamos hablando de Maru Goyanes, Ori La Sala, Marquiños, Pablito Fredes, estuvo también Juan Frivicente, Fermín Garito, Juan Jiménez, El Árbol, Martín Ameconi, Bauti, Atauri, Parral, Santi Castañiza, Claudio Martínez, Entre otros. También a la parte, comentamos que se hizo Feria de Artesanos y Exposición Fotográfica, ¿sí? Un gran evento, arte, pero por todas partes, ¿sí? Por último, y ya antes de cerrar esta partecita, no queremos dejar de olvidar, ¿no?, y de recordar este hermoso evento que se pudo disfrutar con todo el público, vamos a comentar, te vamos a pasar las habladurías del mundo. Tema interpretado por Mariano Migone, junto a Nacho Tomasín, Fran Garito Landía, Juan Francisco Vicente, entre otros tantos músicos que participaron de esta velada. Toda, toda la ternura me dará, sin sorpresos de parte de mi cuerpo. Y a la caricia no me dará, los espejos que son, pie del alma. Mientras oigo ti, no más, te oigo más. De esos bocones, no sé ni nada, de nada. No estoy hasta lo digo, soy de ordad. La caricia no te lo dirás, te lo juro, a poner a su barco. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De esta manera cerramos con lo que es la continuidad de los cuidados y la prevención en cuanto al COVID-19. Y ahora, continuamos con más información, ahora nos vamos para el Club Los Unitarios, vamos a conocer toda su actualidad como aprovechando que es el verano, la pretemporada, ya el inicio oficial de lo que es el 2024, nos vamos a comentar con el director de la institución, el director deportivo, sobre las refacciones que se estuvieron realizando, colocaciones de ventiladores, entre otros muchos cambios que ha tenido el Club Los Unitarios, porque sigue creciendo, se sigue haciendo grande y las obras no paran. Lo compartimos. Hola, buenas tardes. Sí, estuvimos primero que nada trabajando en la cancha principal. Colocamos alrededor de 11 reflectores nuevos, macro LED, para la exigencia que nos piden del torneo federal, que vamos a competir a fines de febrero. Vamos a jugar un torneo a nivel nacional y nos piden unos lúmenes necesarios para poder transmitir mediante Basket Pass, que se va a poder transmitir en toda la Argentina. Eso por el lado de la cancha, son 11 reflectores nuevos que necesitábamos ya renovar hace rato y se pudo hacer con el esfuerzo de la comisión y gracias al aporte de todos los socios del club. Después, también, debido al torneo federal y debido a cómo estaban las instalaciones antes, pudimos cambiar los vestuarios, pudimos hacer dentro del vestuario visitante, romper una pared para agrandarlo mucho más. Después, colocamos puertas en la entrada de las duchas, colocamos puertas en la entrada principal, colocamos también un inodoro con una puerta y dentro de esos vestuarios, en un futuro, planeamos meter racks de aluminio para poder colocar bols dentro de todo. Y después, en el vestuario local, hicimos también puertas de aluminio en la entrada principal y divisiones en las duchas de la vestuaria local junto a un mueble de utilería para que nos pidieran ambas bachas nuevas y espejos nuevos. Bien, a veces cuando uno desconoce del lado de afuera y dice, uh, qué bueno poder competir en tal o en cuál liga, y este es el caso, ¿no? Que por ahí cuando uno tiene que ingresar a esas ligas se encuentra con que hay que tener el club en condiciones adecuadas. Aún estando en condiciones adecuadas como este club, que es uno de los más interesantes aquí de nuestro distrito, claramente nos referimos a la adecuación que piden ellos desde la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí, cada vez que crecen más en competencia nos piden cosas nuevas y gracias a Dios pudimos juntar fuerzas entre todos, agradecerle a todos los albañiles, a todos los que formaron parte de las reformas, porque, nada, la verdad que es mucho esfuerzo detrás de todo lo que no se ve y, nada, agradecerle a toda la gente del club y a todos los que hacen de unitarios grandes cada día. Bueno, el club unitario, ¿de qué manera está recaudando dinero? Sí, estamos ahora, gracias a Dios, volvimos con las cuotas sociales, con las cuotas deportivas y, bueno, en un futuro planeamos realizar varios eventos que vamos a estar publicando en las redes y vamos a hacer rifas y de otras maneras. Digamos, siempre tienes un club que tiene sus años aquí en Marcos Paz y seguramente debe tener una gran cantidad de socios, pero nunca está de más a acrecentar esa cantidad de socios. Si uno se quiere asociar al club, ¿cómo debería ser? Obvio, sí, más que nada en las redes sociales hoy es una facilidad que la tiene cada uno al alcance de la mano. En Instagram nos pueden encontrar como club los unitarios o si no se pueden acercar acá al club, una administración que atienden de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y nada, pueden preguntar por hockey también que venimos bastante bien creciendo la matrícula y también obviamente por el básquet masculino y femenino. Puntualmente, hablábamos recién de iluminación, de baños que estábamos mostrando y claramente tiene que ver con este lugar cerrado que es la cancha de básquet. Bueno, contar un poco a la gente que está mirando en qué torneos están participando o van a participar durante este 2024. Este 2024 nos esperan muchos torneos. Bueno, la primera principal va a tener un torneo federal que es un torneo a nivel nacional que primera vez clasificamos. Y nada, vamos a jugar contra grandes equipos. Derky que nos enfrentamos acá, Mirland, entre otros grandes clubes que vamos a enfrentar. Y después las primeras vamos a jugar nivel 1, todo lo que es formativas, disculpame. Y nada, la verdad que no jugábamos nivel 1 hace dos años, si no mal recuerdo. Y podemos volver a clasificar en básquet masculino nivel 1. Y las chicas siguen creciendo con su gran nivel. Y después tenemos hockey obviamente con los torneos que participaron en el pasado. Bien, participar en estas ligas que son tan importantes requiere, como decíamos, cambios, adelantos en lo que tiene que ver con la infraestructura del club. Pero también necesitan seguramente un equipo competitivo, ¿no es cierto? Y un equipo competitivo significa atraer por ahí algunos jugadores que estén en un nivel mayor y que seguramente deben estar cobrando. O un técnico que deben cobrar, también ahí hay una inversión por parte del club. Sí, 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 gracias a Dios pudimos tener varios sponsors que se dedicaron en la Liga Federal, como, bueno, Nikitos es uno de los nuevos. Y pudieron sustentar un poco lo que es toda la competencia y el apartado firme que es la Liga Federal. Bueno, también esto de participar los lleva a ustedes a que la camiseta del club unitario, como decía recién, se pueda ver en distintos lugares. Entonces ampliar ese lugar, esos lugares donde se puede apreciar y donde se puede ver la marca de sus auspiciantes. Para que por ahí algún auspiciante que esté mirando también quiera colaborar y participar. ¿Cómo se minimiza su marca, no? Estando en una camiseta. ¿Qué le ofrece la camiseta del club unitario? No, le podemos ofrecer en las redes sociales que hoy en día contamos con bastantes visualizaciones. También, bueno, la cancha principal está en toda la lona, si le interesa. Podemos también trabajar en las remeras del Federal, que ya sumamos a un equipo, a un sponsor más. Y bueno, después en las subsedes que tenemos de hockey y de mini basket que tenemos en el Fátima. Bueno, por último y para ir terminando, Valentín, ¿cuáles son las aspiraciones para este 2024? ¿Cuáles serían las metas a seguir, a alcanzar? Sí, obviamente alcanzar, seguir superando el récord de matrículas en el club, como ya lo hicimos el año pasado. Y poder también, obviamente, contar con cada vez más chicos, chiquitos, que son la base de nuestro club. Y que esperemos que cada día se sigan sumando como lo venimos siendo. Acá vemos ahí al costado que hay deportistas que están haciendo ejercicios físicos y demás. ¿A qué deporte corresponden y qué categorías son? Es U15, lo que es U15 masculino, y están haciendo la preparación física. Hoy es el primer entrenamiento luego de las vacaciones. Y nada, están haciendo la pretemporada junto a su preparador físico y esperando activar todo luego de las vacaciones. Bueno, ¿cuándo sería el primer partido de local para que la gente venga a alentar a unitario, que tiene una barra muy interesante, muy fuerte y muy potente? En cuanto a la primera, planeamos hacer un viernes 16, el primer amistoso, la Liga Federal de pretemporada, contra Huracán de San Justo. Y el amistoso sería alrededor de las 9 horas. Tenemos comunicando todo por las redes sociales y por todo, por el club. Bueno, ahora sí, para terminar, porque vengo diciendo, ya estamos por terminar y no lo estoy haciendo. ¿Hay alguna incorporación nueva, quiero decir, algún deportista nuevo en el club? Sí, en cuanto a chicos de formativas, contamos con varios, gente U21 nuevos, un U17 nuevo que viene de Morón, y después contamos, obviamente con la primera, con jugadores muy interesantes que los tenemos presentando en las redes. Entonces, te puedo adelantar un poco de un gran tirador que viene de Villa Mitre y que nos va a ayudar a crecer en lo profesional. Bueno, Valentín, muchísimas gracias y te dejamos seguir trabajando. Dale, bueno, muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Valentín Afonso, referente de Club Unitario. Sí, actualmente él es tesorero quien lleva a cabo varias de estas cuestiones en cuanto a la actualidad del club, que se está moviendo, que está creciendo día a día y haciendo estos cambios muy necesarios porque proyectan una gran temporada, un gran año, con muchos torneos, en volei, en handball, obviamente en lo que es básquet, en cada una de las disciplinas mencionadas que ofrece este club y a las cuales también te podés acercar día a día. También en redes sociales, también allí están para cualquier consulta, para cualquier inscripción, dudas, todo ahí en cuanto al Club Unitarios. Ahora vamos con más información y vamos a hacer nuevamente un recorrido, en este caso por las colonias de verano. Estuvimos en el SIC de Barrio La Paz, una jornada el día viernes, que al día de hoy lunes se retomó la jornada de salud porque se realizaron talleres y actividades relacionadas a los cuidados de la salud sexual integral. Recordamos, talleres, muchas actividades, todo esto a cargo de promotores provinciales de salud quienes estuvieron a cargo de este encuentro en el marco de la colonia de verano con sede en el SIC de Barrio La Paz. Allí se estuvieron dando estos talleres cortos, media hora, más o menos, tanto el día viernes, tanto el día de hoy, justamente para que los chicos puedan estar atentos, puedan disfrutar de las actividades de siempre. Recordamos que la colonia tiene pileta, tiene juegos, tiene de todo y además tiene salud, tiene estos espacios de taller para que los chicos puedan resolver sus dudas y poder continuar creciendo y aprendiendo. Así que bueno, hasta ahí vemos el trabajo de promotores de salud que la verdad día a día siguen impactando los distintos espacios, en esta oportunidad en la colonia de verano. Y pasamos ahora a otra de las informaciones, estamos llegando casi al final y nos vamos al Cineteatro Roma, al Centro Cultural Roma, mejor dicho, con verano de película. Se estuvieron proyectando este fin de semana en lo que es el ciclo de verano, el día domingo, justamente por la tarde y por la noche, dos proyecciones aptas para todo público, Wonka y Elijo Creer, con precios, entradas a precios populares. Y obviamente, por otra parte, te anticipamos que esas fueron dos de las proyecciones, ya para el próximo domingo también se viene lo que es el ciclo de verano, pero antes está el día viernes, 9 de febrero a las 20 horas, proyección gratuita, cine bajo las estrellas. Este ciclo de verano continúa ofreciéndonos estos disfrutes para toda la familia y en este caso con la película de Trolls 3, te recordamos que la temática es Branch y Poppy, quienes emprenden un viaje, estos personajes, para salvar a Floyd, el hermano de Branch, quien ha secuestrado una pareja de villanos, estrellas del pop. Esto, bueno, un evento, ¿no? Para todos aquellos que no la vieron o la quieran recordar y disfrutar junto a toda su familia, Centro Cultural Roma, 20 horas, este día viernes, estás más que invitado. Ahora vamos con más. Continuamos con más informaciones. Estamos hablando ahora de lo que se viene en cuanto a farmacias de turno para la atención de esta semana. Tenemos los turnos del día lunes. Está la farmacia Goyanes, ubicada en Doctor Marcos Paz, 1601. Podés comunicarte con la misma al 477-1953. Para el día martes, o sea mañana, va a estar disponible farmacia de turno CAUE en Sarmiento 3074 y podés llamar al 477-2796. Para el día miércoles, continuamos con la farmacia Nistal en Sarmiento 1891. Podés comunicarte al 477-1533. Ya nos vamos para la última, ¿no? Jueves 8 de febrero, tenemos la farmacia 2 de enero, ubicada en Sarmiento 2063. Podés llamar al 477-1720. Te recordamos que los turnos comienzan desde las 8.30 horas y obviamente este esquema de farmacias de turno está sujeto a modificaciones, con lo cual siempre se va a estar avisando en caso de algún cambio, algún imprevisto por alguna de estas farmacias, las cuales van a estar de turno. Hasta ahí, bueno, te contamos, ¿no? Todo lo más importante de esta jornada. Día lunes, arrancando semana de febrero, con calorcito. La verdad que, bueno, estuvo bastante lindo el día de hoy, acompañando alrededor de unos 30 grados. La verdad que se portó bien el clima. Y obviamente proyectando esta semana, ¿no? Que hasta ahora también se viene bastante cálida. Y hacia el fin de semana, día sábado, se proyecta un poco de lluvia. Así que vamos a estar atentos del clima, ¿no? De estos cambios que se vienen por el verano. Ahora, sin más, nos vamos despidiendo, ¿sí? Agradecer siempre a Belu González en toda la parte audiovisual y técnica, quien está acompañando cada programa de NMPTV Noticias Marcos Paz. También a Diego Audicio, quien está como productor. También a Bernardo Ehrman, que al día de hoy comienza sus merecidas vacaciones. Le mandamos un saludo enorme, sea donde esté, bueno, que pueda disfrutar este tiempo, estas dos semanitas. Hasta la próxima, ¿no? Cuando venga y, obviamente, se incorpora este hermoso plantel, este hermoso equipo. Ahora sí, nos vemos nuevamente mañana con más noticias Marcos Paz, con más en el espacio de 20 a 21 horas. Por acá, por Noticias Marcos Paz TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!